¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, primer día del año, 1 de enero y primer vídeo de este 2018. Antes de nada, feliz año a todos, espero que lo hayáis pasado genial en Nochevieja, dentro de vuestras posibilidades y que hoy no tengáis una resaca de caballo y vuestro cuerpo os esté pidiendo literalmente la muerte poquito a poquito, suave, suavesito. Pero bueno, este no es el tema, el tema es que como primer día de enero, primer día del año, se abre el mercado de fichajes y ya tenemos un salseo muy importante con algunos fichajes confirmados que empezarán a jugar en diferentes equipos a partir de ya. Evidentemente, no voy a meter por ejemplo a Diego Costa o Vitolo porque ya eran fichajes confirmadísimos desde el verano, lo único que el Atlético de Madrid tenía una sanción que no nos permitía inscribir jugadores. Diego Costa estuvo por ahí entrenando y Vitolo cedió unas palmas hasta que pudo jugar aquí. Entonces lo que os traigo es un jugador es que se haya consumado su fichaje ahora, allá, o sea, estos últimos días de diciembre que empezó la operación y ya están con cifras, datos, en caso de que haya pasta de por medio. Si queréis más vídeos como este, hablando de fichajes, hablando de traspasos, hablando del mercado en general, petad los likes y comentadme abajo rumores dulces que vosotros sepáis. Evidentemente, Coutinho, por ejemplo, que está ahí, on fire, que está explotando por todos los sitios, 140, 160, 180, no sé cuántos cientos de millones de euros, pero bueno, ya sabéis, lo que suene por ahí os lo traeré. Nada, vamos a meternos en materia que tengo unos cuantos jugadores bastante interesantes. Vamos a empezar por el retorno de un jugador a la Liga Española. Koke, que fuese lateral derecho del Sevilla, se fue a Alemania, tuvo una lesión muy chunga en el Schalke, se ve que no acabó allí de funcionar y vuelve en calidad de cedido al Levante. Un lateral derecho que, bueno, en el Sevilla dio un rendimiento genial, en el Schalke no tuvo, digamos, ese ritmo. Y bueno, a ver en el Levante cómo funciona. Aquí empieza el salseo y empiezan a meterse dólares de por medio. Tenemos el traspaso de Egazi, que viene del Ali al West Bromwich Albion. Son 5 millones de euros por un defensa central. Bueno, no vamos a decir nada porque luego hablaremos de Vanjieck, que costó unos cuantos millones de euros más. Pero bueno, este, al venir de una Liga mucho menor a la Premier y llegar ya, pues ahí, costando 5 kilos, creo que podemos esperar cosas bastante dulces de él. No sé si lo conocéis, ya sabéis, de cualquier jugador que suene por aquí podéis abajo opinar, ¿eh? Sin problema, ahí tenéis la caja de los comentarios. Tiramos a la Bundesliga y tenemos a Terode, que ficha del Stuttgart al Colonia por 3 millonazos de euros. El Colonia que sabéis que está, pues, en la auténtica B. Está muy mal. Ya sabéis que tenemos allí a Jorge Mere, que en su día estiberano pagaron, pues, un montante importante, llegando casi a los 10 millones de euros por un central. Pues ahora están reforzándose y meten 3 kilazos en un delantero centro. A ver si los ayuda a meter mirlos. Terode. Otro jugador que se va para la Bundesliga, Ujá. Llega del Liaoning, ¿vale? De la Liga China, al Mainz por 3,8 millones de euros. Y juega de delantero centro. No tengo ni idea de él, no tengo ni pajolera idea de quién es este chico. Si vosotros sabéis algo, pues, abajo en comentarios me lo podéis dejar, ya sabéis. Uno de los fichajes que empieza con más partners de por medio es el de Wagner, que se va del Hoffenheim al Bayern Múnich. Delantero centro por el que pagan 13 millonazos de euros. Tienen a Robert Lewandowski, el Bayern Múnich tiene un equipazo increíble, pero bueno, Wagner lo está haciendo bien, lo estaba haciendo muy bien hasta ahora. Supongo que contará con menos minutos. Pero bueno, el Bayern sigue vivo en Champions y necesiten tener ahí una opción B en caso de tener que jugar con dos puntas a lo mejor o en caso de que a Robert Lewandowski le pase algo. O sea que, bueno, muy buen fichaje. Yo creo que va a ofrecer mucho en el Bayern. Ojo con este fichaje porque me sorprendió sobre todo por el montante de pasta que se puso de por medio. Maximiliano Romero de Vélez a PSV por 10,5 millones de euros. Este chico lo único que se debe es que juega de delantero centro. Ya veis que en FIFA es una carta bronce. Si hay alguien por aquí de Vélez o que siga la Liga Argentina o tal, que nos informe un poquitín abajo de cómo juega este chaval. Pero bueno, si el PSV aflojó 10,5 millones de euros por este tío, seguramente que de aquí a poco estaremos escuchando hablar de él, pues, de que suene para otro equipo, ¿vale? Ya sabéis que en Holanda muchísimas veces PSV hay así tal. Hacen de puente para traer jugadores de fuera a que den el salto a Europa. Por ejemplo, Ronaldo Nazario, que ya sí es uno que me viene rápido a la cabeza. Tuvo en el PSV, de ahí saltó al Barça y luego, bueno, ya sabéis cómo fue toda la movida. Así que, bueno, pues a ver cómo funciona este Maximiliano Romero. Volvemos a Alemania y tenemos al mitiquísimo delantero killer, el matador, el torero, Mario Gómez, que va del Wolfsburgo al Stuttgart por 3 millones de euros. Ya sabéis que, bueno, Terode se fue al Colonia del Stuttgart, necesitan un delantero centro y trajeron a, pues, Mario Gómez. Que, a ver, y un delantero mitiquísimo. Ya sabéis que anduvo por 100.000 equipos y que, bueno, ¿qué voy a deciros de Mario Gómez? Un killer. Ojito, operación salida desde la Liga Española. Tenemos a Montoya, que se va del Sevilla a Cruz Azul de México por 5,5 millones de euros. Una buena oferta, o sea, una buena pasta que se dejó ahí el Cruz Azul por un jugador que lleve banda derecha. En principio, medio derecha, extremo derecha. Yo no vi jugar a este chaval, no tengo ni idea de cómo funcionará. Pero, bueno, supongo que el Sevilla no le convenció para que se quedara aquí y, bueno, saquen casi 1.000 millones de pesetas de las antiguas, pues, por un chavalín. Fichaje muy random, pero que cuando lo vi dije, tengo que traerlo porque hay algo que a nosotros nos influye directamente. Chuma Cero, el Chuma Dios, el Chuma Crack, el Chuma Cañoneri, se va de Strongest a Puebla gratis. En principio, gratis. El traspaso no está confirmado, no se sabe cuánto y el montante, no se sabe si hay alguna opción de compra de otro jugador. En principio, y es gratis, ¿vale? Según leí, a lo mejor ahí hay intereses de B o A o yo qué sé. Pero, en principio, el Chuma Dios se va gratis a Puebla. Qué suerte van a tener allí, que van a poder disfrutar de este pepinazo de medio centro, hermano. Otro fichaje es un poquitín random, que según vi dije, bueno, pero también tengo que hablar de este fichaje. Ricardo Oliveira, de Santos, al Atlético de Mineiro, completamente gratis. Ricardo Oliveira tiene ya 37 años, si no me equivoco, fue un mítico de Betis o de Valencia, también jugó en el Milan. Bueno, yo un mítico de toda la vida y yo pensaba que ya se había retirado, pero no, no, no. O sea, todavía va a hacer otro traspaso y el Atlético de Mineiro, ojito, que tampoco oye que sea un punterísimo. Pero bueno, ahí está, en primera división brasileña. Ojito, eh, tu tío Ricardo, amigo. El Ricky, el Ricky Oliveira. Vamos al pelotazo hasta la fecha, en este mercado invernal, donde encontramos a Banjik, el defensa central del Southampton, que se va al Liverpool por 78,8 millones de euros. No sé qué decir de esto, o sea, Banjik, vale, que lleva un muy buen central, vale, que tiene una progresión increíble, que lo está haciendo muy bien, pero tío, o sea, 78,8 millones, tío. 78,8 millones por un central. Liverpool, dices tú, bueno, Liverpool. Esta pasta, pues el que la tenga, pues el que no, puede ser que la vaya a ingresar dentro de poco por la salida de Coutinho, puede ser un primer paso que nos informe ahí sobre las intenciones de tu tío Jurgen Klopp. No lo sé, pero lo que tenemos claro, ya que se dejaron un montante de la hostia en un central. Ahí está, ¿qué opináis? Vamos ahora con una cesión, Luciano Vieto, el delantero centro del Atlético de Madrid, que sale al Sporting de Portugal, pero no gratis, o sea, no es una cesión mítica de estés de nada. Paguesme el sueldo del jugador y venga, lo tienes ahí hasta que acabe el año. No, 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 dos millones de euros. Lo que no sé, Jessy, es por este periodo solo de aquí a final de temporada, o este y medio año más otro año, eso sí que no lo sé, no mire en plan detalles de la operación, pero bueno, básicamente sí que sé que les cuesta dos millones de euros la cesión de Vieto. Ahí está, ya que con la llegada de Diego Costa, pues no necesiten. Diego Costa, Griezmann, Cameiro, Torres, hay más delanteros del Atlético, que vamos. Otra cesión un poco random, y digo un poco porque puede ser esperada, pero a los del Sporting pues nos pilla un poquitín de rebote, es la de Galvez, que se va de Leibar a las palmas. Y de defensa central, para los que no lo sepáis, no sé cómo puede estar jugando ese tío todavía en primera división, en serio, o sea, es que me parece horrible, me parecía horrible en el Sporting, me parece horrible ahora, pero él sigue rodando por primera división, son cosas que no se entienden. Va cedido, gratis en principio, no hay pasta de por medio, y va para las palmas. A ver Paco Gémez, ¿qué puedo hacer ahí con Tarzán Galvez, amigo? Porque antes llevaba, era Calbu con melena, como digo yo, Calbu con melena significa que ahí empezaba la frente, pues como aquí atrás, pero tenía melena, ¿sabes? Él llevaba melena, iba con melena a lo Tarzán, pero era Calbu desde aquí, o sea, Calbu hacia adelante y con melena hacia atrás. Son cosas de la moda, hermano. Penúltimo fichaje, penúltimo traspaso, una mega, hiper, estrella, cruz de cracks, no, no lo es, pero siempre se dijo que lo iba a ser, Enzo Zidane, ¿vale? El hijo de Zinedine Zidane, que estaba en el Alavés y que se va para el Lausanne Sport, gratis, ¿vale? Juega de medio centro. Bueno, pues parece ser que el hijo de Zidane no está despuntando todo lo que se esperase de él, o todo lo que se quisiera, y tiene que buscar minutos fuera del Alavés. Y el último traspaso que os traigo en este vídeo del 1 de enero de 2018 es Jairo, el jugador del Mainz, que se viene a las palmas. Viene gratis, juega en banda izquierda, extremo izquierdo, medio izquierdo, y muchos lo conoceréis porque seguro que os tocó alguna vez en el FIFA, ya que no hay precisamente muchos extremos alemanes, o sea, extremos españoles jugando en la Bundesliga, pues seguro que al menos os suena de eso. A ver qué tal funciona, ya veis que las palmas empieza este mercado invernal reforzándose bastante fuerte, o bastante directo, porque se están jugando a la permanencia, o sea, que bueno, ahí está, para quien geme, que te traigan carne. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado, espero que para empezar el año, bueno, pues me dejéis ahí un buen like, ¿no? Completamente gratis del Free del Chill in the House. Si sois nuevos, que os suscribáis ahí abajo, ¿vale? Que el canal sigue rodando y tenemos que empezar a pillar buena dinámica, empezar el año con buen pie. Y nada, mañana también os digo que empieza el camino. Empieza el camino aquí, en el canal. O sea que... preparaos, preparaos. Un brazo crack de cric, de croc de croc. Cuando haya más fichajes, si veo que dais amor y demás, traeré una nueva entrega. De aquí a lo mejor a un día o dos, dejaré un poco de por medio, para que los equipos hagan sus operaciones y le daremos caña. Nos vemos en próximos vídeos. Un brazo. Chao.